Estamos preparando un gran evento en compañía de nuestros clientes finales y canales y socios de negocios en donde estamos desarrollando e impulsando las soluciones líderes del mercado de protección de datos, hiperconvergencia desagregada, nubes híbridas y bueno es más que eso darles la bienvenida y agradecimiento por este acompañamiento que venimos haciendo. Estamos acompañados por la gente de Nexus que la verdad es un gran apoyo para posicionar todas las soluciones que tenemos no solo de servicios de bloque, servicios de almacenamiento, servicios de hiperconvergencia sino que están poniendo mucho foco en todo lo que es protección de datos, protección continua de datos, todo lo que es ciberresiliencia, están evangelizando mucho, nos ayudan a nosotros enormemente para que los clientes entiendan cómo afrontar todo lo que tiene que ver con ransomware, cómo recuperarse lo antes posible a velocidad y escala y hoy la verdad que vamos a contar con la visita de un cliente que ya cuenta con una de nuestras soluciones de continuidad de negocio que es HP Certo y los clientes van a escucharlo, van a escuchar desde su propia experiencia cómo fue la implementación, cómo fueron las pruebas de la solución, en qué lo beneficia y por qué la incorporó. Entonces para nosotros es muy importante contar con la experiencia de los clientes además de lo que nosotros podamos aportar desde nuestras presentaciones y desde nuestro conocimiento.